Al final tanto disfraz para nada. No, para nada no. Si ya tenemos el micrófono no lo van a usar nunca. Y además estos tipos van a caer, eh. Sea quien sea van a caer. Ay, Martín, ¿con qué pego esto? Con un grudo. Vení para acá, a ver, vení para acá. Vení para acá, te digo, a ver, déjame ver. Bueno. Déjame ver. Despacito. Quédate quieta. Despacito, despacito, que duele. Despacito, despacito, despacito. ¡Ay, ya! Bueno. ¿Salió? Sí, salió. Uy. ¿Qué? ¿Me rompo un cacho de lápia? No, no, está todo en su lugar. ¿Y entonces por qué me mira así la boca? Bonita. ¿Qué? Hay algo que yo ya no puedo evitar decir. No diga nada, Martín. No diga nada y haga lo que siente. ¡Martín! Quique, ¿qué haces acá? Discúlpeme, lo que pasa es que le quería decir a... Quique, tenés que golpear la puerta, viejo. Sí, perdóneme, Martín. Yo no vi nada, señor. Lo juro que no vi nada. No vi nada, señor.